Muchísimas gracias por los seis meses, un beso enorme Paloma, bienvenida por ahí, claro que sí. Ahora sí, Anarco, empezamos. Ha salido en una colina igual que antes. Ha salido igual que antes tú, en una colina. ¡Ojo! Has hecho letal, Anarco, ¿eh? Ahí está. Sí, aparte, importante, tiene localizado ya tres Survivor, ¿eh? Tiene al primero. Primer bling, ahora no tiene visión, Anarco. Este visión, efectivamente, este es el problema, ¿no? Que tú tiras el primer bling, pero el segundo no tiene visión del Survivor. Es muy complicado que pueda llegar a pegarle el hit, ¿no? Y ahora tienes que recuperar los dos bling. Sí, y encima también en este mapa hay muchas piedrecitas que tocan la polla, muchos arbustos. Es bastante molesto, la verdad. Muy bien jugado aquí por parte de la compañera Zarina. Bastante, bastante bien. Quitándole de nuevo la visión y los dos bling. Y ahora tiene que seguir jugando. Tira los petardos, Anarco. ¡Anarco! ¡Anarco! ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¡Mierda, hermano, eh! ¡Buenísima, Anarco! Sacándole partido, lo tiene que dejar, claro. Tiene que dropear, ¿eh? En ojito, porque aquí Brasil jugándolo muy bien. Y estamos viendo ya, de momento, en la primera partida bastante nivel. Y ojo, porque son unos petardos muy bien calculados, Anarco. Lo único bueno para Nurse sigue teniendo Corrup. Le queda todavía como 40 segundos aproximadamente. Lo cual puede dropear e irse hacia los motores que están open, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, que Brasil es un equipo hipercomunicado. Entonces, en el momento en el que le deje, obviamente, ¿dónde va el Nurse? Pues a una zona en la que los Jens estén libres, ¿no? Y, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que la partida va avanzando, la intervención se está yendo, los Jens, bueno, ese Jendalli poco a poco va también avanzando, no ha dado ni siquiera un hit. Sí, pero Anarco, el motor que tiene avanzado es solamente este que está aquí en el lateral, ¿no? En la izquierda. Es el único. Y está poco, ¿no? ¿Qué significa? Que si se va a Corrup, que se va a ir ya, es como si se resetea la partida, ¿no? Empieza la partida de nuevo, simplemente que empieza con una per menos. Claro, pero bueno, que no es tontería también, ¿no? ¡Oh! ¡Claro! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira lo que tiene a la derecha, eh! ¡Ojito! Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahora Anarco es sigilosa, ¿no? Ahora es indeceptable lo que pasa… Bueno, va a caer en la esquina, pero… ¡Ojo! Ahora se ven en guardarse el link, ¿eh? Sí. Muy bien. Se queda en la esquina simplemente para ganar tiempo y que sus compañeros en el lado opuesto puedan reparar. Obviamente estaban reparando los motores que estaban todavía sin intervención, porque la intervención se ha ido relativamente hace poco y ahí está, Anarco. Te castigan con el motor que estaba un poco avanzado antes, el mismo. Sí, a ver ese gem, porque también tengo especial curiosidad por ver ese gem de allí justamente, creo que era, ¿no? Sí. Pero no. No, no, se lo han hecho, ¿no? Sí, pero le han hecho el gem, o sea, el que tú decías, ¿no? Efectivamente, sí. Pero yo estaba viendo uno que había en una esquina, que también estaba muy libre. Digo, el mismo ese también quizás lo hayan empezado, pero no, parece que no. Sí, de momento parece ser que no. Sí es cierto que yo creo que Nurse tiene a este Survivor en este rincón. Hay un motor, pero también te digo una cosa, Anarco, después los motores están sobre todo en la otra parte. Brasil aquí va a castigar una auténtica barbaridad y como vemos, ha fallado el golpe. ¿Y esto qué indica, Anarco? Que le vas a meter túnel, pero vemos que agilidad no hay o porque no ha saltado la ventana. ¡Oh, le acaba de bodybloquear! ¡Anarco! Qué clean, hermano. Y le han vendido bodyblo... Y se ha metido por dentro. Pero lo ha hecho queriendo. Quiere quedarse en este palet. Sí, claro. Vaya bodyblock, Anarco, más bien... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Porque viene Claudette con sprint, Anarco! ¡Viene Claudette con sprint, Anarco! Claro, es que tú... O sea, estaba claro. Es que... Pero bueno, fítee, ¿sabes? Muy bien aquí. ¡Guau! Hostia, es que me parece increíble que Nurse ha calculado muy bien el TP para meter el bodyblock y después, qué bien, quedándose en el palet y Claudette viniendo con sprint. Me ha parecido que era sprint. Para tirarle el palet, ¿no? Me gusta el nivel de esta primera partida. ¿Sprint, tío? Sí, puede... Bueno, claro, es que ahora... Me ha parecido, ¿eh? Lo mismo... Creo que sí. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser perfectamente... Es que claro, a esta altura yo no sé si puede ser una o puede ser otra. La de jugador secundario, ¿no? ¡Ah, hostia! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Coño! Efectiva. Muy buena. Dos muy buenos TP. La de jugador secundario es que yo no sé si estaba bloqueada, ¿eh? Aquí estamos. Patea. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Anarco. Tres motores que esto relativamente es ficticio porque realmente quedarán dos que debería de popear uno yo creo que en 15-20 segundos. Sí. Y va a meterle túnel 100%, ¿no? Ahí va. Sí, se lo puede... Hombre, a ver, ya lo que no tendría sentido es que no te lo quites del medio. Ya la túnelé a una vez... Aquí Brasil... ¿No crees que Brasil tenía que haber utilizado a For The People? Claro, sí. El caso es que... A ver, pues es como todo, ¿no? Al final y al cabo tienes que elegir también las perps. Pues ahí está. Tienes que elegir también entre una serie de perps y, bueno, pues... Han decidido no usarlas. Sí. Le iban a popear otro, ¿eh? Yo creo que otro le popean. Ese no era el del Timbapum, ¿eh? El que está en la esquina, además. Es que este mapa es muy malo, ¿eh? No sé si va a llegar... Ahí está, se lo popean. Recordemos que es un mapa que aunque seas un TRS como Nulse, es que es un mapa grande, gente. Esto va a ser cambiado, pero es un mapa grande, ¿no? Sí, sí. A ver, es un mapa en el que da igual que el que sea. Es normal que los urbis lleven, digamos, que el ritmo de la partida, ¿no? Dios, muy buena, ¿eh? Le ha cubierto muy, muy bien, la verdad. Y ahora el problema es que Ace tiene que intentar tomar distancia, se viene al rincón, ya que sabe que el killer... ¡Ojito! No, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Hostias, mano! Ahí está. Casi, ¿eh? Si no le llega a dar, muy buena ahí. Aquí es que en realidad no te queda otra, ¿no? El caso es que yo no creo que haya ahora mismo ningún lleno avanzado, no sea lógico. Así que a ver dónde están los demás. No, lo que pasa es que sí es cierto que los motores lo tienen lejos, relativamente lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene uno cerca del gancho, el otro está en la parte de abajo y el otro lo tiene muy, muy lejos, con lo cual no creo que decida campear. No tiene ningún sentido, aunque, ¡eh! No se lo están tocando, ¿no? No, parece que no. Parece que no, parece que no. De hecho, se ha curado, creo que es Nancy, ¿no? Sí. Eh… Nancy, que fue la que le cubrió el golpe a Ace. Se ha curado, no sé si tenía botiquín o si es que le ha curado, le ha curado Clodet, seguramente Clodet. Sí. Entonces, claro, han estado entretenidos y evidentemente no a tiempo, ¿no? Yo iría por Ace, ¿eh? Yo, claro, es que, a ver, lo mismo están intentando los primeros cuelgues, Anarco. Puede interpretar que van a empatar o que pueden empatar en motores junto a Brasil y recuerda que es muy importante los cuelgues, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. El tema… Si se descuida un poquito, cuidado con el gen que estaba a la izquierda, ese de allí, ese del fondo, porque, claro, fíjate tú dónde se está yendo que es a la otra punta para que tenga que tomar distancia. Entonces, seguramente estén los dos reparando ese gen, ¿eh? Sí, los otros dos imagino que estarán dándole caña allí. Ace Viscount, imagino que herido, le estará dando caña. Y, bueno, ha vuelto al mismo lado donde colgó a Ace, ¿no? Anteriormente. Claro, pero lo hace bien porque al fin y al cabo se va literalmente a la otra punta. Para que, bueno, también es verdad que Nur se pide tú lo que lleva, ¿no? Va fuérdísima para el gancho, ¿no? Claro. Parece una PER menor, parece que es una PER que, bueno, que tampoco es para tanto, pero ojito porque ayuda bastante. Sí, y recordemos que ha hecho muy bien en colgarla aquí. ¿Por qué? Porque ahora patea con ping, ping, ping acá y que es lo importante que tiene relativamente el gancho bien posicionado con los tres motores que quedan, ¿no? Sí, tiene el gancho bien posicionado. Ese gen es el más avanzado, con lo cual a mí me hace ver que seguramente los dos estuviesen por allí y, claro, ahora mismo, pues, no creo que haya otro que esté del mismo nivel, con lo cual, en verdad, puedes aplicar un poquito de campeo, puedes volver al motor, ¿sabes lo que te digo? Sí. A ver cómo, qué toma de decisión hacen los suplementos aquí también, porque es un poco faena, ¿eh? Ahí vemos a Claudeo, o sea que, claro, pero entonces, Ace, vamos a, ha metido el 6, porque, claro, liberación, estaba permitida con Nurse, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí, claro. Entonces, hay alguien que lo tiene que tener, seguramente no lo ha utilizado, en ojito también a esto, ojito, TP al mismo punto donde está, muy bien aquí por Claudeo, y esto ahora, recordemos que a Claudeo no la ha colgado, sería su primer cuelgue, aunque yo creo que va a ir del tirón a por Nancy, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que ese gem, me refiero, es cuestión de tiempo que tal, o sea, que se lo acaben haciendo, es muy difícil que eso no huele. Eh, veremos a ver, o sea, situación compleja, ¡Uh! Hostia, que buen TP, ¿eh? Sí, sí. Dios, buenísima, loco. Importantísimo que caiga lejos, a Nanzo. Claro, ella lejos, y que Luce tarde coquísimo. Ha sido ya. ¿Crees que le cuesta el gem? Yo creo que le puede costar, o sea, si han estado bien comunicados, probablemente le cueste el gem, Vamos a ver, también al ping-pong-pong, vemos cómo va muy rápida, ¿no? Con esa agitación, es obvio. Y tiene que ir ya. No, no le da tiempo. No le da tiempo. Qué va, qué va. Escucha, pues esto ya es bola de nieve, ¿eh? Veremos a ver si esto no acaba un gem, ¿eh? No patea con ping-pong-pong, ¿eh? No porque, ha pensado lo mismo que yo, porque Eiss estaba como muy libre y no estaba con Claude, sino que estaba al lado de esta rescatándola. Con lo cual, pero está menos avanzado. El otro motor estaba más avanzado, Anarco, pero también te digo una cosa, el otro motor lo tiene cerca del posicionamiento donde se encuentra siempre Nulsen, ¿no? Y los Survivor. Este es el que está como más lejos, ¿no? Más alejado, con lo cual lo bajo, me despreocupo y ahora intento encontrar un poco estos dos motores que tengo acá, ¿no? Pero sabe que hay uno aquí, ¿eh? ¡Ah! Sí, ahí está, ahí está. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué aguanta? Sí, 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 claro, todo es, al fin y al cabo, todo es psicológico, ¿no? sé que vas a volver, ¡oh! Muy buena. Sí, ahora lo que pasa es que, claro, claro, ¿tiene que volver? Sí, es que tiene que estar alguien aquí. ¡Ahí está! Ahí está. Pero está un herido, ¿eh? En los dos heridos no había adrenalina, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, Anarco, en uno más se tiene que llevar por cojones. ¡Oh! ¡Anarco! Esto no duele. Esto no duele. ¡Anarco! ¿Que puede ser tres escape? No, no, no creo, ¿no? No creo, no creo. No, no creo. Hostia, es que se ha ido al sótano y digo, se lía, ¿eh? Sí, sí, pero no, no, mira, está muerto, está muerto. Ahí está. Lo que pasa es que, claro, Clodet, bueno, el chungo, ahí está. Hostia, el chungo, ¿no? Pensaba que le iba a pegar un M1, imagino. También te digo una cosa, Anarco, ¿quién es el que tiene deliverance? Porque será Clodet, ¿no? Hombre, es que a Clodet no la ha colgado, aquí la va a ir. Tiene que ser ella, mira, mira a Clodet. Ahí está, hasta luego. Me parece muy cómico. Pues, Anarco, dos escape por parte de Brasil. Está muy bien, también te digo, es Nourse, pero es un mapa que es grande, ¿eh? El templo de la población. Para Arabia no es un mal resultado, ¿no? Al fin y al cabo, date cuenta que sí, que te han hecho los 5 gem, pero bueno, te has llevado dos. En un mapa que es extraordinariamente grande, muy complicado de tener un control. Bueno, no está mal, la verdad, está bien. no hay Noe, es que recordemos que Noe no sirve con Nourse, con el TP de Nourse. Entonces, claro, ¿para qué vas a llevar Noe, ¿no? Claro, antes sí, antes sí que funcionaba, pero claro, si tú metes un TP con Nourse y le metes el M1, no te cuenta, solamente te cuenta si te fueras andando. Total, entonces andando es que vas a tres y pico, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. Deu una analisada ali, solo que, ah, bora. Buenas tardes, Fernando. Váral. Buenas tardes, como es? Váral. Váral. Ah, no loco. No, no, ah, 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 ¡Shh! 2 3 Podemos matar Carnaval pero consigo ¿Yo puedo almorzar settled? ¡He cerledo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sí. E aí, segurou. Estava com 380 de brilho. Espero estar no meio. O doce que ele clicou. Acho que ele clicou, só que não foi, daí ele achou que não tinha. Vou clicar. ¡Gracias! 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 el gen, ¿no? Cuando la cogió, pero claro. Ahí está. Anarco, por esto mismo se ha ido a la esquina, porque acababan un gen. Claro, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero, ojo, ya estamos viendo que el primer gen ha volado. O sea, es que son unas bestias de reparación, tío. Parecen robots. Sí, sí. El killer es Brasil, sí, chico, pero yo no lo puedo modificar, chicos. Eso lo modifica De Haile y él ahora, cuando pueda, lo modifica. ¿Vale? Está teniendo aquí un poquito de control, para ver si vienen de un lado o de otro. Sí. Yo creo que va a intentar... No me extrañaría que intentase que entrase en segunda fase. Claro, claro. Yo creo que va a intentar que entre en segunda fase. También te digo, a mí me parece un error que entre en segunda fase, porque significa que después está muerto ya el siguiente. En cambio, si tú apuras toda la sangre y si tienes deliverance, vas a rescatar y tú apuras el deliverance y nadie tiene que venir, perfecto. Pero esto es un error. Anarco, bueno, no, no, vale. Digo, como le pega el M1, tiene los dos TP, ¿eh? Como le intenta poder bloquear... No, no, pero da igual, da igual. En teoría no va a poder bloquear ni hostias. Lo va a salvar perfectamente. No va a entrar en... Hostia. Esto es lag. ¿Qué ha pasado aquí? Esto está claro. Esto es tema de lag. Hostia, pero el blog Mayu pulsado, no sé qué ha pasado ahí, porque en todas las partidas anteriores no ha habido ningún problema a la hora de meter el rescate. Pero a ver, esto tiene que ser tema de lag, porque todos los jugadores que son experimentados... Tiene que ser... Claro, o sea, esto... No será que habrá soltado antes o algo, ¿no? No lo creo. Hostia, no lo creo. Estamos hablando de gente que es una psicópata perdida. No sé, a mí me extrañaría mucho que cometiese ese error. Puede ser, sí. Es que la partida se le complica mucho a Arabia, ¿eh? No, es que yo te digo ahora mismo que lo mismo, los Jens no se los... O sea, no terminan los tres Jens. Claro. A ver, ahora Arabia tiene que intentar restablecerse un poco. No sé qué ha pasado aquí, ¿eh? Si es que ha soltado o qué es lo que ha pasado, ¿no? No sé, pero vamos, que ha sido extrañísimo, ¿sabes lo que te digo? Ha sido raro. Vamos a ver qué ocurre. También puede ser lag, obviamente. Yo, vamos, yo estoy convencido de que ha sido eso. Ha sido eso. Si no... Pero claro, espérate, porque este es el A's. No, no, esta es Kate. Esta es Kate. Claro, es Kate, que sería segundo... No, 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 sería segundo cuelgue, porque no ha entrado. Es verdad. No, espérate, espérate. No, muere ya. Hostia, Kate muere, tío. Entró en segunda fase. No, muere. Yo creo que es esta, ¿no? Go de Bellerín. Entró en segunda fase, tío. Claro, es esta. What? Ah, claro, claro, claro. Le quiero coger por la per, claro. Le deja en el suelo porque tiene la per. El que la hemos visto antes. Ah, coger. La hemos visto antes. Claro, claro, claro. Claro. Dudo mucho que termine los tres yenses. Buf, lo veo muy difícil para Arabia, más la penalización que tiene Arabia, eh. Claro, es que... El tema es ese, que en lo que es eliminatoria como tal, vamos a ver, yo no iría... Bueno, encima es el herido. No, no, no. Segunda fase ya sería... Buaf. Esto es, Efe. Yo creo que la partida se ha roto por completo justo ahí, anarco. Yo creo que a Aisle habrá pegado un pequeño lag, un pequeño tirón. No ha metido el save. Que Aisle entra en segunda fase y está en el suelo. Sí. Y además tú ten en cuenta una cosa, ¿no? Que, claro, que ahora te encuentras con la problemática de, en la partida de antes, te han hecho todos los yens, se te han escapado dos. Claro. Se hará Brasil. O sea, me refiero, se hará Brasil. Bueno, es que, claro, con la penalización ya está, pero... Claro. Si se escapa uno menos de la cuenta... Ya lo te digo, ¿no? Si se escapa... No, pero es que el tema es que tienen que hacer los 5 yens. Claro. Y yo no veo posibil... ¡Ojo! Es que no, es que yo tampoco lo veo. No veo posibilidades que se puedan acabar los 5 yens. Se podrá acabar uno, no te digo que no, pero los 5... Es que yo creo que no. Sería muy raro. Yo te digo, quizás Clodet... Es que si ahora Clodet termina el yen, vende a su compañero. Con lo cual no lo va a terminar. Claro, es que no sé si habrá podido ser lag o habrá podido ser misclick. Es que no tengo ni idea. Aquí estaría Clodet ahora, haga lo que haga, lo rescata, pero... Le rescata, pero es que a qué precio, solo te digo. Es que esto tendría que ser mínimo 3 kills. La cura bastante rápido. Se complica, chicos. Se complica bastante, sí. Pero, claro, el tema es lo que viene ahora. Que ahora ya Ace, Clodet, se van a ir a intentar reparar un yen. Mira, de hecho, está viendo al Ace. Aquí lo tiene. Que ya muere. Lo está viendo. De hecho, era en la parte de atrás. Vale. Barbacoa, creo que es peri importante, ¿no? Porque te da muchísima información aquí con Nuse, con buen control. De normal, se considera que es mala. Pero a este nivel tampoco pienso que sea... Sobre todo con Nuse, una pero horrible. Boys. Ahí está. Ojo a esto, ¿eh, anarco? A ver si pueden reparar el yen. Sí, el yen de la quina estoy viendo yo, ¿eh? Claro, el problema es que está vendiendo al otro, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh! Esto es importante, ¿eh? ¡En Arabia luchando! Lo que pasa es que el Stur no te interesa, tío. A Nuse no te interesa tunearla. La tiene cojones, pero no te interesa. Buaf, esto... Bueno, bueno, está tan molestado, ¿eh? Ahí está. Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, ha tardado... O sea, ha visto cómo ha sonado con eco, ¿no? Sí, 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 sí. Lo he escuchado, lo he escuchado. Bueno, problema es un gordo, ¿no? Porque, claro, DMR no entra en segunda fase, pero es que ya estaríamos hablando de que la partida como mínimo está empataz. No, y el tema de cuelgue. Claro, el tema de cuelgue. El tema de cuelgue. El GG ya, hombre. Y mira dónde están curándose. Sí, sí. En el sótano. Esto ya está... Es que la partida ha estado ahí. La partida ha estado en... Ha estado ahí. Ha estado ahí. En ese despuelgue que no ha podido hacer. No sé por qué, pero bueno. Sí. Ahí está. Dios, al límite, eh. Pensaba que le iba a dar, eh. Incluso con agilidad. Sí, sí, sí. Yo pensaba que iba a dar. Te lo te digo. Aquí no, aquí ya no. Vale, bien, Claudette. Aquí Claudette está aguantando muy, muy bien. Por lo menos... Bueno, podría que intenta terminar el Gen que estaba reparando Claudette, ¿no? Ya, bueno, aunque no vale para nada, pero ahí está. Son dos vivos. Vamos, la partida está lista para sentencia. Con lo cual, Anarco ganando Brasil implica que deja el grupo... Uy, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Lo deja calentito, ¿eh? Ahí está el Gen. Sí, porque estamos hablando que Brasil llevaría una victoria, una derrota. ¡Guau! Y Arabia, una victoria, una derrota, ¿eh? Sí, 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 sí. No, que lo dejan calentito, ¿eh? Lo dejan bien, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muy bien jugado por parte de la Claudette, ¿eh? Muy bien, tío. De hecho, bueno, lo ha hecho magnífico. De hecho, es que es la que más le ha costado pillar, ¿eh? Sí. La que más le ha costado pillar. Mira todos los cuelgues que lleva. Sí. Yo creo que... Es más, yo creo, Anarco, que lo que le ha pasado es que le ha dado clic. Anarco ha visto que no rescataba, ha soltado y le ha vuelto a dar. Algo así, yo creo. No sé, tío. No lo sé, pero ha sido algo extremadamente raro, ¿sabes? Porque es que era esa. Seguramente, vamos a verlo ahora, ¿no? Si el Ace tenía... Seguramente tenía liberación, ¿no? Y quería aprovecharlo, ¿no? Sí, yo no. Ace era el que tenía que tener liberación sí o sí, porque para mí, es lo que te he comentado, era la jugada correcta. Lo que pasa que no ha salido mal, ¿no? Ahora te digo una cosa, poco se habla que la tía lo ha volocado bastante bien, hasta que, vamos, que es que a punto entra en segunda fase, o sea, que no se también lo ha hecho bien ahí, ¿no? Pero sí, para mí ha sido sorprendente y bastante raro que no la haya podido rescatar. Totalmente. Y aquí ya, pues bueno, muere la trampilla que está en el shack, la tiene en la parte de la derecha. Efectivamente, ahora se le va a hacer la izquierda. Y, pues bueno, esto es ya, digamos que, a alargar la agonía, ¿no? Sí, esto ya es bueno. Hasta que dure, que ahí está. Y bueno, pues fíjate, es que, claro, si en esta partida el Ace llega a rescatar, es que ya lo mismo estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Brasil ha quedado un yen, fíjate, ¿no? O sea, esto era, es que ya te digo, lo hemos dicho antes, hemos comentado, este mapa no sería raro que popeasen todos los yenes, no sería raro, o sea, sería, de hecho, lo más normal. Y bueno, aún habiéndose dado la partida como se ha dado, pues mira, pues le ha quedado uno, ¿no? Sí, 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 totalmente. Al final, Brasil se lleva la victoria ante Arabia y pone el grupo bastante apretado, no, no, porque este grupo es el grupo B, es el grupo B, vamos a ver qué es lo que ocurre también en ese grupo B.